Que sensación extraña, que soledad tan larga La luna que me llama, amor que me reclama, que mágico poder Estaba yo distante, pero quiero volver Volver a enamorarme, a compartir con alguien todo lo que hay en mi Quiero amanecer con alguien, que en la lucha por reírme me seduzca Que sepa de bien mi cuerpo de mi mente, que sepa como amarme, que no quiera cambiarme Quiero amanecer con alguien, que me induya solamente con mirarme Que me busque al sentirme vulnerable, que sepa como amarme Que no quiera cambiarme Y mi razón se calla, mi corazón le llama No quiere más ausencias, y busco una presencia, que lo haga un latín Que importa lo que pase, que importa lo que fui Porque la vida es una, y aun contra la corriente yo quiero proseguir Quiero amanecer con alguien, cuya fuerza me defienda de mis dudas Que no rompa mis silencios con preguntas Que sepa como amarme, que no quiera cambiarme Quiero amanecer con alguien, quiero amanecer con alguien Quiero amanecer con alguien, que en las noches se confunda con mi sombra Que comprenda que explicaras esta vez sobre Que sepa como amarme, que no quiera cambiarme Quiero amanecer con alguien, que en las noches se confunda con mi sombra Quiero amanecer con alguien, que en las noches se confunda con mi sombra Quiero amanecer con alguien, que en las noches se confunda con mi sombra Para amarte día y noche, y hacerte toda mía Quiero amanecer con alguien, que en las noches se confunda con mi sombra Voy a llenarte toda, toda, cubrir tu cuerpo con amor Quiero amanecer con alguien, quien sea quien eres tú Tú, sólo tú, 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 sólo tú Orquesta, la progresiva Quiero amanecer con alguien, quien sea quien eres tú Y dejar correr mis manos, por donde te estremeces Quiero amanecer con alguien, quien sea quien eres tú Mi soledad te llama, mi corazón te lleve Quiero amanecer con alguien, quien sea quien eres tú Porque nadie como tú, sabrá llenar este vacío